Las máquinas han llegado a reemplazar al ser humano, a pensar por ti, a sustituir tu criterio propio, a reemplazar tu memoria por el acceso ilimitado a la información las 24 horas del día a los 7 días de la semana. ¿Y esto para qué? Para que delegues tu comprensión, tus recuerdos, tu retención de ti con un simple clic. Todos tus deseos, tareas, actividades, proyectos o trabajos se hagan por sí solos. Así que entrégate a la inteligencia artificial ahora. Estamos en plena etapa de la inteligencia artificial y ya llegó a Notion con el nombre de Notion IA. Y no, no creo que nos controle esta inteligencia, al contrario, la podemos utilizar a nuestro favor para seguir estudiando en modo Saiyajin. Ninjas cerebrales, bienvenidos de vuelta al curso de Notion para estudiar. El día de hoy vamos a responder las siguientes preguntas. ¿La inteligencia artificial de Notion es útil para estudiar? ¿Es capaz de estudiar por ti? ¿Y cómo puedes utilizar esta herramienta a tu favor sin que esta te use a ti? ¡No se diga más! ¡Empecemos! Notion, ponme la intro. Primero debemos saber qué es la inteligencia artificial de Notion. A ver, Notion, respóndete a ti mismo. ¿Qué es Notion IA? Es un conjunto de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático, proporcionar sugerencias, automatizar tareas, mejorar eficiencia, productividad, organización de datos, creación, actualización de tablas, reconocimiento de texto, creación de vistas personalizadas. En resumen, es una herramienta valiosa que ayuda a los usuarios a trabajar de forma más inteligente, ahorrando tiempo y aumentándole eficiencia. Bueno, sí se respondió a sí mismo, pero ahora, ¿es útil para estudiar? A ver, ilumínanos, por favor. ¡Oh, wow! Ayuda a los usuarios a organizar y a comprender información de forma más efectiva en el contexto del estudio. Analiza y sintetiza el contenido de manera rápida. Ahorra tiempo al momento de estudiar. Sugiere cosas, resúmenes, títulos, etiquetas. Facilita la revisión, la organización. Sin embargo, Notion no es capaz de estudiar por sí sola. Los usuarios deben de dedicar tiempo y esfuerzo para comprender y aprender el contenido. ¡Voilá! Es una herramienta complementaria para facilitar el proceso de estudio y mejorar el rendimiento académico, pero no reemplaza la necesidad de dedicar tiempo y atención al aprendizaje. ¡Maravilloso! En este momento, Notion Inteligencia Artificial y nosotros, los ninjas cerebrales, somos amigos. ¡Qué increíble, eh! Muy acertado. Notion nos ha impresionado. Pero, a ver, Notion, ahora transformame en Saiyajin. ¡Oh, wow! Notion, pero qué trabajo. Mi misión de vida ha sido cumplida. Muy bien, muy bien. Entonces, la Inteligencia Artificial de Notion te puede ser útil para estudiar en estas actividades. En organizar información, en investigar y redactar información de un tema, en analizar información para sintetizarla o resumirla, y en recomendar ideas de cualquier tema. Esto puede facilitar las tareas de investigación, redacción y revisión de información. Esto puede ayudar a tu comprensión inicial, además de que te ahorra tiempo al estudiar. Siempre y cuando no dependas al 100% de esta inteligencia y no dejes de esforzarte porque puede contener errores. Porque para estudiar, las prioridades son tu criterio propio, tu conocimiento previo y tu sentido común. Y así utilizarás esta Inteligencia Artificial a tu favor. Como este es un tema muy grande, haré muchos más videos acerca de la Inteligencia Artificial para estudiar. Así que en este video empezaré reaccionando a las funciones más interesantes de la IA de Notion para estudiar, para que veas cómo funcionan. Vamos una por una. Listo, ya estamos aquí en Notion y nada más con un espacio activamos la Inteligencia Artificial. Aquí dice, pregúntale a la IA para escribir cualquier cosa. Estas son todas las funciones que tiene. Resumir, encontrar puntos importantes, traducir, explicar algo, mejorar escritura, mejorar la gramática, la ortografía, hacer más corto o más largo un texto, cambiar el tono, simplificar el lenguaje y muchísimas más cosas. La verdad es que tiene tanto, pero vamos a probar las funciones más interesantes en el estudio. Función número uno, hacer resúmenes de temas. Una actividad que todos los estudiantes hacen. Resumir y resumir y resumir y se parte la cabeza resumiendo información. Vamos a ver cómo lo hace Notion. Entonces voy a copiar y pegar cualquier tema al azar en internet. Por ejemplo, el condicionamiento clásico de Pavlov. Ahora lo que sigue es seleccionarlo, preguntar a la IA, aquí en resumir, summarize y lo hace en español, que es lo interesante. Y listo, aquí está el texto. Lo que hace Notion es simplificar de una manera exagerada un tema muy grande y realmente no nos sirve. Así que podemos tener la opción de hacerlo más grande. Make longer. Quiero que escribas más Notion. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver la diferencia. Me puso cinco párrafos contra siete. Entonces podemos decir que nos quitó poco menos de la mitad del texto original. Vamos a leer un poco. El condicionamiento clásico es un concepto, un principio fundamental del aprendizaje en psicología. Y es bastante diferente. De hecho, aquí el primer párrafo, el segundo párrafo y el tercer párrafo hablan de cosas diferentes. Y digamos que en el que hizo Notion sintetizó el primero, el segundo y el tercero con las cosas más importantes. Nada mal, nada mal. Sin embargo, no podemos saber que esto es correcto hasta que lo verifiquemos. Entonces lo correcto sería leerlo y mejorarlo. No podemos quedarnos con lo que haga la herramienta. Tenemos que revisarlo nosotros mismos. Pero sin duda alguna nos ahorró un poco de trabajo para que tú nada más termines los detalles. Vamos a retar a Notion. Este es un libro completo de Cal Newport que se llama Deep Work o Enfócate. Y aquí están todas mis notas por completo de todos los capítulos. A ver, resúmeme mi libro. Uno, dos, tres, cuatro párrafos, cinco párrafos, seis párrafos. Oh, wow, me hizo un resumen de seis párrafos. Este documento presenta, es una introducción. Después presenta una estrategia que es programar tiempo específico. Si está bien, como programar las redes sociales. Destaca puntos importantes, lo que fueron del libro. Primero introduce el libro, introduce el tema de cierta manera. Después empieza a dar argumentos importantes, como lo son ciertas estrategias. Y da algunas evidencias y cierra con una conclusión final. Pero, ¿qué te digo? Hay muchísimas cosas que no puso. Porque son tantas cosas en el libro que no puede abarcarlo todo. Y además no sabe distinguir cuáles son las ideas más importantes que yo considero del libro. Y resultó igual. Es un apoyo inicial, pero no es 100% exacto. Hay que revisarlo para saber si está correcto o no. Así que la efectividad de esta herramienta puede depender de la cantidad de información que le des a analizar. Tenlo en cuenta. Función número dos, explicaciones simples. En esta función Notion te explica con sus palabras cualquier tema. Tema al azar de internet. La revolución francesa. Copiar, pegar. Ya está aquí la introducción al tema. Que me lo explique. Oh, wow. Nada mal, ¿eh? Siete párrafos pequeños contra un bloque de texto bastante grande de la revolución francesa. Entonces digamos que sí logró sintetizar gran parte de la información. Vamos a ver cómo le quedó. La revolución francesa fue un movimiento político. Pone el año, pone derrocó tal, pone el problema o la situación, pone el comienzo, pone algunas ideas importantes, pone cuándo comenzó. Y el texto original viene tal cual como lo dijo el autor con el mismo vocabulario. Entonces podríamos decir que sí logró explicar de una manera más sencilla, más amigable, un tema complejo o muy grande en pocas palabras. Pero llegamos a lo mismo. No puedes saber que esto es verdad hasta que tú lo compruebes con tu conocimiento previo y veas si se saltó alguna idea o si le faltó algo. Pero vamos a retar a Notion una vez más, un libro completo, hábitos atómicos. Y te voy a retar porque estas notas todas están en inglés. Así que quiero que me expliques con tus palabras todo el libro entero. Podría ser el fin del hombre araña. Ok, siete párrafos para explicar con sus palabras el libro. Vamos a traducirlo al español. A ver, translate to Spanish. El futuro es hoy, oíste viejo. ¿Pero qué rayos? Atomic Habits es un libro que ofrece perspectivas sobre el desarrollo personal y la formación de hábitos. El autor organiza el libro de acuerdo a cuatro leyes. La señal, la segunda ley, aquí están, lo atractivo, la tercera ley, lo fácil, la cuarta ley, los satisfactores. Está resumiendo el libro con sus palabras. Uno de los puntos clave es que pequeños cambios en el comportamiento. Ah, le dio el argumento más importante. El autor argumenta que los hábitos son bloques de construcción del éxito. El 1%, el mínimo esfuerzo para ayudar a los lectores proporciona prácticas como la regla de los dos minutos para evitar la procrastinación. Santo Dios, ¿qué es esto? Lo logró, señor. Esto sí es una explicación. Santa madre del dios ninja. Estoy espantado. Esto es algo que los seres humanos se podrían tardar horas. Y la inteligencia lo hace en segundos, con un clic. El punto a favor es que como esto es un documento construido por mí, doy fe a que la información de aquí es correcta. Lo que no sé si esté tan correcto es que si incluye todo lo que yo creo que es importante del libro. O si en realidad incluye todas las ideas más importantes que me interesa saber del libro. Pero estoy casi seguro que le dio a más de un 80 o 90% de precisión en la explicación. Pero mínimo, ya me ahorró gran parte del camino para que yo nada más le agregue las cosas que faltan. Estoy impactado. A ver, Notion, haz que me teletransporte. Todavía no es perfecto. Función número 3. Traducciones. Como vimos, la inteligencia artificial puede traducir cualquier cosa al español. Y lo hace de una manera muy precisa. Ahora, yo te recomiendo que si sabes lo suficiente inglés u otro idioma que quieras traducir, revises la traducción para que veas si es correcta o si hay alguna falla en la gramática o en alguna palabra mal traducida. Esta función sí es bastante precisa, pero aún así date un momento para revisarlo. Y si estás aprendiendo idiomas, tampoco dejes que esta función sustituya tu aprendizaje en los idiomas. Sino que nada más sea una herramienta para verificar tu conocimiento en el idioma. Función número 4. Un plano borrador de ideas de cualquier tema. Esto se refiere a que de cualquier tema te da una lista de ideas muy importantes que deberías saber para desarrollarlo. Vamos a ver cómo funciona. Y buscamos la opción de Outline, que es justo la de aquí, que es la Psicobiología. Imposible. Me acaba de dar una síntesis de la Psicobiología con las ideas más importantes que me pueden ayudar para hacer un trabajo. Pero necesito algo más específico. Y si le pongo tal cual el tema, vamos a ver qué me lanza. Eso es todo lo que tienes. Ahí está. Eso es lo que buscaba. Un plan de acción para una exposición, para un trabajo y demás. Me acaba de dar los puntos clave más importantes para desarrollar el tema. La introducción, el desarrollo, las áreas de estudio, la importancia de la Psicobiología. Y listo. Ya tengo un borrador completo de ideas de lo más importante que debo saber para aprender acerca de Psicobiología. Lo que tengo que investigar si quisiera hacer una exposición está muy completo. Obviamente esto es lo que encontró disponible en la internet, pero está muy preciso. Y ya depende de ti agregarle un poco más de tu valor. Y a ti te corresponde continuar y mejorar este trabajo previo. Quiero otro tema. La mnemotecnia. A ver, quiero hablar acerca de la mnemotecnia. Oh, esto sí lo hizo en español. Introducción, técnicas de mnemotecnia, asociación, visualización, repetición. Mnemotecnia en exámenes, en la vida diaria, conclusión, me acaba de dar un borrador. O sea, yo bien podría grabar un video en este instante acerca de la mnemotecnia y ya me dijo de qué tengo que hablar. Esto está peligrosísimo para creadores de contenido, para maestros sobre todo. En donde la información te la sintetiza y te dice qué es lo que tienes que desarrollar. Entonces ya te da el borrador prácticamente. Si yo quisiera hacer un libro acerca de información que existe en internet sin esforzarme nada más pongo la versión de outline y me lo da completo. Esto sería un total error porque la inteligencia artificial se basa acerca de la información disponible en internet. ¿En dónde está tu criterio propio? Yo no podría utilizar esta estructura al pie de la letra. Esto es un empujón, una ayuda que me da ideas para saber qué tengo que desarrollar por mi cuenta. Y yo agregarle de mi propia cosecha. Si no nada más sería copiar y pegar. Llegamos a lo mismo. Así que si lo tomamos solo como un apoyo inicial está excelente y es una maravilla. ¿Qué peligro corren los maestros ahora? Van a ser como maquinitas detectando qué estudiante utilizó inteligencia artificial. Función número 5. Corrección de gramática y de ortografía. Esto significa que de cualquier nota, apunte o investigación que estés haciendo puedes escribirlo sumamente rápido, equivocándote, haciendo faltas de ortografía y al final Notion y con un clic te lo corrige. Vamos a ver un texto rápido, al azar, en donde todo lo que está subrayado en color rojo está mal escrito. Gorilla con Y, artificial con doble F, inteligencia con J, cosas que te sangran los ojos. Y también escribí a propósito Notion incorrecto. Noiton, Notoin, Newton. Vamos a ver si lo corrige. Preguntar a la inteligencia. Y Fixed Spelling and Grammar. Corrige, por favor. Oh, wow. Notion. Notion y Notion se corrigió a sí mismo. Creo que es su prioridad. Vamos a ver si lo hizo bien. ¿Acaso este será el fin del Hombre Araña? Pues no lo fue, estimados ninjas. Corrige bastante bien. Pero déjame decirte que esto no se trata de que ahora escribas a lo bestia, a lo bruto y te equivoques en todo a propósito porque al final Notion te va a salvar la vida. O sea, no, no se trata de que pierdas tus habilidades de ortografía y de redacción. Siempre trata de escribir de la mejor forma posible y al final de cualquier trabajo o nota ya pídele ayuda a la inteligencia por si llega a haber algunos errores ortográficos o de gramática. Función número 6. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una lista de puntos importantes acerca de cualquier tema. ¿Para qué? Cuando necesites apoyo adicional para desarrollar algo. Ahora quiero hacer una exposición o un trabajo acerca de matemáticas financieras. Entonces les pongo Brainstorm Ideas. ¿Qué son las matemáticas financieras? Ahí está. Definición de matemáticas financieras. Cálculo de intereses. Análisis de inversiones. Cálculo de amortizaciones. Estudio de diferentes fuentes de financiamiento. Esta herramienta sí está brutal porque no te hace el trabajo como tal, sino que nada más te da una ayuda con ideas para decirte así es como puedes empezar. Te salpica un poco acerca del tema. Cosas que a veces dudamos y decimos ¿Por dónde puedo empezar? Pues Notion te dice yo te ayudo a empezar querido amigo, amiga mía. Entonces esto está peligroso también para los maestros. Es una herramienta muy buena para creadores de contenido cuando necesitamos ideas. Para estudiantes cuando necesitan ideas acerca de un tema. Para maestros cuando se capacitan. Pero cuando se trata de enseñar o dejar tarea puede ser peligroso, pero si lo combinas con tu conocimiento previo es un hagemate completo a la clase. Función número 7. Trabajos e investigaciones desde cero. Esto ya es territorio peligroso porque Notion te puede hacer un trabajo completo con introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a hablar acerca de cualquier tema al azar. Essay, que es como un trabajo o un ensayo. ¿Qué son los conflictos interpersonales? Los conflictos interpersonales son parte inevitable de la vida cotidiana. Causas de los conflictos personales. Tipos de conflictos personales. Desmanejo de los conflictos interpersonales. Wow. Conclusión. Esto está grave porque me da una introducción, me da un desarrollo completo con las ideas principales que está utilizando el método PEC, por así decirlo, porque pone los argumentos que son estos. Y estos argumentos se explican quizá no de una manera tan completa como uno quisiera. Y una conclusión, sin embargo, no sabes cuáles son las fuentes de información que tomó Notion para hacer esta investigación. Entonces, cuando ya se trata de trabajos más grandes como este, sí te diría que no dependas al 100% de la inteligencia artificial. Te puede dar una estructura amigable, pero que al final tú le tienes que agregar más de tu cosecha, más de tu conocimiento previo y de tu sentido común. Además de las fuentes que ya conoces y validar lo que ya te redactó. Así que yo preferiría usar las funciones de la lluvia de ideas junto con el borrador de un tema, para que con eso ya pueda hacer una investigación, porque si Notion te la hace desde cero, pues puede quedar bastante incompleta. Veamos una segunda opción, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico, me pone los años, ok, antecedentes, va bien. Los datos que estoy viendo son acertados. Como te das cuenta, me acaba de dar un resultado similar. Nada tonta, la inteligencia artificial sabe cómo redactar dependiendo del tipo de tema. Te ayuda como una referencia o como un ejemplo, pero nada más. Esto no puede ser el trabajo final. A menos que tu profe sea un completo gorila y no le interese leer los trabajos, en ese caso sería un golazo, pero a costa de tu comprensión y aprendizaje. Función número 8. Lista de ventajas y desventajas, o pros y contras. Esto se refiere a que de cualquier tema te da puntos a favor y puntos en contra en dos listas aparte. Vamos a ver, la opción que buscamos está en ver más, en la opción de pros y contras. Aquí está, estudiar con música. Pros, la música puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Te ayuda a crear un ambiente de estudio cómodo, puede ser una motivación, es una herramienta útil, bastante bien. Y las contras puede ser una distracción. Si es muy alta, si no es de tu interés, si la letra puede perjudicarte o te puede distraer. Se basa en información que hay en internet, pero está bastante bien para darte ideas del tema. Aún así, ten en cuenta que debes verificar esta información para saber qué es correcto y no. Quiero una segunda opción, la inteligencia artificial de Notion. Pros, facilita la redacción, ahorra tiempo, te da ideas en pocos segundos. Sí, le está dando al clavo. Ahorra tiempo, sí, te da ideas rápidas en pocos segundos. Sí, crear conexiones. Sí, organizar información. Sí, y sugerir resúmenes o ideas. Es más o menos lo que hemos hablado. Y contras, a ver, Notion, nada puede reemplazar al estudio. Excelente, puede tener errores. Ha reconocido que puede tener errores. La organización no es 100% exacta. Aunque Notion es una herramienta útil, no es capaz de estudiar por sí sola. Una lista bastante acertada, pero que depende de tu verificación. Función número 9, crear agendas o puntos accionables. Aquí abajo está en Meeting Agenda, que es cuando tienes una reunión o un trabajo en equipo. Y pensemos que vas a exponer acerca de la guerra fría. A ver, Notion, temas a tratar. La división del mundo en dos bloques. La carrera armamentística. El impacto en la cultura popular. Pues aún así, siento que le faltan ideas, pero te da una aproximación acerca de ciertos puntos a estudiar en equipo. Y funcionaría en caso de que tuvieras alguna reunión con ciertos puntos a tratar. Así que, aún así, depende de la validación que tú le des a lo que te den Notion. Y de hecho, esta opción de agenda es muy similar a la función de To Do. Y que me da una lista de ideas a hacer acerca de exponer acerca de las consecuencias de la guerra fría. Me da una lista de ideas bastante interesante. Cuando tú quieres ideas acerca de tareas para preparar un examen, para preparar una exposición, para un proyecto, para cualquier cosa, te lo da. En este caso, quiero ideas para exponer sobre este tema, para que conforme yo la vaya haciendo, la vaya marcando. Obviamente, debo verificarlo, corregir, modificar o agregar lo que sea necesario. Antes de la décima función, voy a hacer un paréntesis con una función secundaria que existe en la inteligencia artificial. Que es un cambio de tono que no recomiendo tanto. Solo vamos a reaccionar a cómo funciona. Hay una opción en donde puedes cambiar el tono. Algo profesional, casual, directo, confiable, amigable. Vamos a poner el resumen que nos hizo acerca de la Revolución Francesa. Y yo le pongo cambiar de tono. Aquí, en algo casual. Me pone admiraciones. La Revolución Francesa fue un movimiento, pero está poniendo lo mismo. Nada más por poner la admiración, ya cree que es... ¡Locura total! Hola, otra vez. Me encanta que quieras aprender sobre la historia de la Francia. Se ve como de esos tutoriales de videojuego. Y ve ahora me dice... ¡Hola! ¡Qué interesante historia! Y pone copy-paste de todo el texto. Y hasta el final, gracias por compartir tu historia conmigo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me tocó el alma con esa comunicación tan amigable. ¡Eh, hermosa! Esta función no es 100% exacta. Y es muy difícil captar el tipo de comunicación de cada texto. Amigable, casual, formal, directo, etc. Es complicado para que lo haga una máquina todavía. Entonces, esto sí lo tienes que hacer tú. Depende de tu esfuerzo si quieres comunicar un tema en cierto estilo. Ahora sí, vamos a la parte final. Función número 10. Historias y poemas. Esto se refiere a que Notion te puede contar cualquier historia de cualquier tema. Y hasta se convirtió en poeta. Vamos a retarlo. Creative Story. Acerca de las técnicas de estudio. Había una vez un estudiante llamada Ana. Que siempre había tenido dificultades para estudiar. Se esforzaba mucho. ¿Qué está pasando? Un día Ana decidió buscar técnicas en internet. Aquí faltó poner de Pablo Lomelia Ninja Cerebral. Para mejorar su rendimiento. Después de investigar un poco, encontró cantidad de técnicas. Empezó a probar algunas de ellas. La primera técnica que fue el subrayado. Me parece las peores técnicas cuando no se sabe hacer. Bueno, no importa. Subrayar ideas principales de un texto y resaltar las palabras clave. Hubiera empezado por otra. Esto le ayudó a entender mejor. Pero entender mejor se logra con otras cosas. La segunda técnica, los mapas mentales. Sí son útiles, pero hasta el final. La tercera, hacer resúmenes. Parece que escogió las más difíciles con las cuales puede empezar. Pero ¿dónde están las mejores técnicas de estudio? El recuerdo activo, la repetición espaciada, la explicación propia. ¿Dónde? Entonces se graduó con honores. Y se convirtió en profesional exitosa. Todo gracias a las técnicas de estudio que le permitieron mejorar su rendimiento académico. Esto parece chiste. Esto. Ahora he compartido sus conocimientos con otras personas. Nada más falta que me pongan. Y también se volvió youtuber. Joder, qué gran historia, tío. Me acabo de decir que se convirtió en una profesional y una crack till estudio solo con resúmenes, subrayado y mapas mentales. Cumple la función de historia. Como contenido, tiene fallas en la lógica. Pero vale, como historia se la paso. Te las va a redactar, pero depende de ti revisarlas. Ahora probemos la función de los poemas. Quiero que me des un poema acerca de la psicología cognitiva. La mente es como una máquina que procesa información sin cesar y la psicología cognitiva nos ayuda a entenderla y a analizar. Hasta con rimas ninjas. Se enfoca en el pensamiento, en cómo se almacena y procesa la información, y en cómo influyen nuestras emociones, y en nuestra toma de decisión. Siento que me está haciendo un resumen, pero en formato de verso. Algunas estrofas no riman bien. Entonces, quien sepa de poesía va a saber si esto es correcto o incorrecto. Te da ya la idea general para que tú nada más cambies, modifiques, transformes y hagas lo que tengas que hacer. O simplemente tomarlo de ejemplo. Pero no estaré satisfecho hasta que Notion haga un poema acerca de sí mismo. Un poema acerca de ti mismo. Número 12. Sus ojos soñadores. Me lo hizo en inglés. Un poema en inglés. Notion IA, a tool so grand, helps organize with its AI hand, suggesting tags and summaries too, helping comprehension straight through. En inglés están bien redactados. Así que Notion te hace falta entrar un poco más al idioma español. Pero como herramienta está de maravilla. Notion hasta es poeta. A ver, Notion, no voy a estar satisfecho hasta que me respondas esta pregunta. Ah, porque a Notion también les puedes hacer preguntas directas. Con el espacio le pones ¿Qué es el modo gorila? El modo gorila es una técnica de estudio que consiste en aislarse por completo de las distracciones y enfocarse en el estudio durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué? ¿Esto se supone que debe ser un chiste? Para entrar en modo gorila se recomienda apagar el teléfono, desconectar el internet y encontrar un lugar tranquilo para estudiar. Durante el tiempo en el que se está en modo gorila se debe evitar cualquier distracción y enfocarse nada más al estudio. Esta técnica puede ser muy efectiva para mejorar la concentración y el rendimiento académico. ¡Ay, güey, mi mente! Me acaba de decir todo lo contrario del modo gorila. Mis ojos, mis oídos, mi nariz, mis sentidos están sangrando en este momento. Esto no es cierto. Pero se acaba de equivocar tremendo. Si se equivocó en esto, se puede equivocar en muchas otras cosas. Notion, no estoy seguro si podemos seguir siendo amigos después de esta barbaridad. Dime, mínimo, ¿qué es el ninja cerebral? A ver, por favor, tu redención. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Ninja cerebral solito. Ninja cerebral es un término utilizado para describir a alguien... ¡Ah, vamos bien! Para describir a alguien que es muy hábil en procesar información y en la resolución de problemas. Esta habilidad se puede mejorar durante el uso de técnicas de estudio efectivas como la repetición espacial del subrayado. ¡No, el subrayado, no! Vamos bien, la elaboración de mapas mentales. ¿Cómo le gustan los mapas mentales a Notion y la elaboración de resúmenes? También es importante evitar distracciones. Bien, la técnica del modo gorila puede ser muy útil para lograr esto en el estado de concentración. ¿Qué? En resumen, la habilidad de ser un ninja cerebral puede ser adquirida y desarrollada mediante el uso de técnicas de estudio efectivas y la eliminación de distracciones. Me acaba de hacer el día. Me acaba de decir que el modo ninja es una técnica de estudio que incluye al modo gorila. Y el modo gorila que es una técnica de estudio para concentrarse. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa es la vida! Ahora sí, reí como nunca. La inteligencia artificial es una maravilla, pero como un recurso de apoyo. Esto no sustituye tu propia comprensión. Tú debes verificar el trabajo que hace. Como te diste cuenta, hay cosas en las que cometió errores y yo tuve que corregir, agregar, transformar y demás. Ese es tu trabajo. Criterio propio, conocimiento previo, sentido común. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Vimos 10 funciones muy interesantes que tiene la inteligencia artificial de Notion para estudiar. Dime en los comentarios cuál te gustó más y cuáles otras funciones has probado ya. ¿Qué te pareció este video? En resumen, la inteligencia artificial puede ser muy útil para estudiar siempre y cuando la utilices con medida. Actualmente la IA de Notion es de paga. Cuesta $10 dólares al mes y creo que te hacen un descuento si lo pagas anual. Y te hace una comparativa con otras inteligencias artificiales como Grammarly, ChatGPT y Jasper. ¿Cuál es la diferencia entre Notion y otras aplicaciones de inteligencia artificial? Principalmente dice que puedes utilizar la inteligencia dentro de todo tu trabajo dentro de Notion. Todas tus notas, documentos, proyectos. Sin necesidad de que estés cerrando, cambiando, abriendo diferentes notas o utilizando otro tipo de herramientas por afuera. Y dice que también la fortaleza número uno es que tiene una forma muy flexible de manipular el texto del editor de la inteligencia. En donde puedes cambiar, modificar o transformar cualquier tipo de contenido que busques dentro de la inteligencia artificial. Además dice que va a tener más funciones en el futuro, que va a ser más poderosa esta herramienta. A ver si ya aprendes a teletransportarme. Y otra cosa importante, dice que cómo la inteligencia protege tus datos. Dice que tus datos son encriptados y son privados de acuerdo a sus políticas de protección de datos. Ok, ahora puntos a favor de la inteligencia artificial de Notion. Facilita la investigación y redacción de información. Ahorra mucho tiempo para desarrollar una idea o para sintetizar mucha información. Y te da ideas rápidas en pocos segundos. Esto te permite crear conexiones entre tus ideas y tu conocimiento previo para crear un mejor trabajo. Y los puntos en contra. Nada puede reemplazar el estudio y el aprendizaje. Debes seguirte esforzando por comprender los temas por tu cuenta. Segundo, a veces Notion puede tener errores en sus fuentes de información. Debes verificar toda la información que redacta por ti. Tercero, la organización de información que hace Notion no es 100% exacta. Tómalo como un ejemplo o una aproximación para que tú decidas si continúas, si corriges o si le agregas más información. En resumen, la inteligencia artificial puede ser muy útil cuando ya sabes cómo estudiar, redactar, resumir, tomar apuntes, investigar o buscar fuentes de información por tu cuenta. Es decir, cuando ya tienes conocimiento previo, la inteligencia cobra más sentido. Y de esta manera sí podría acelerar tu ritmo de estudio, porque son actividades que tú ya aprendiste a hacer. Pero si no tienes conocimiento previo, la inteligencia artificial te va a dar información que no sabes si es correcta o no. Así que todo esto depende de ti. Si te gustó este video y te aportó valor, te invito a suscribirte al canal de los ninjas cerebrales para aprender más métodos de estudio al estilo ninja. Si quieres más videos acerca de cómo usar la inteligencia artificial para estudiar, dime en los comentarios qué te gustaría ver para que pueda prepararlo para ti. Así que sigue aprendiendo como Ninja Cerebral y nos vemos en el próximo video. Notion apaga la luz.